Esta peculiar historia comenzó con una serpiente que vivía en la cima de una colina. Lo mordió una serpiente. No, no, no. Succioné el veneno. Nunca debes acercarte al nido de una serpiente cornuda. ¿Qué pasaría si entrara a tu casa sin avisar? Espera, no corras. Ven, ayúdame. Amigo, ¿hueles eso? Es el olor de una flor silvestre intacta. Amigo, ayúdame. Amigo, ayúdame. ¿Cómo puede alguien cuerdo ir a ese nido? Cazador estúpido. Será extranjero. Ali Murat se va con la mordedura de la serpiente en la pierna y los ojos de Esmer en su corazón. Solo saben disparar a las pobres aves y cabras. ¿Qué le han hecho? Aprendiste la lección. El cazador se convierte en presa. Esmer fue a su pueblo murmurando para sí misma sin saber que el misterioso y extraño amor comenzaba a nacer. ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho? Cuéntame, ayúdame. ¡Vamos a la mordedura de la silla! Eso es suficientemente. ¿Qué le han hecho? ¡Vamos a la mordedura! Esmer, ¿qué te pasó? ¿Te persigue alguien? Pensó que lo decía literalmente. ¿Por qué estaría con una chica como tú? Puedes quedarte con el jinete y la caballería. Ahora me iré a casa. ¿Y qué fue lo que pasó? No volviste antes de las oraciones de la tarde. Bueno, vete. Tengo cosas que hacer. Mira, nunca ofrece ayudar. ¿Crees que no hago nada? Voy a arreglar la hierba. ¿Crees que no hago nada? Gracias por ver el video.